Caminando por el mundo muy feliz Caminando por el mundo, caminando por el mundo, caminando por el mundo geodésico Caminando por el mundo muy feliz Caminando por el mundo geodésico Caminando por el mundo, caminando por el mundo ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Me han dejado solo! ¿Me han dejado solo? ¡No! Hola, amada vida, amado ser Deseo que estés muy bien en este día Vamos a ver una tecnología Que vamos a aplicar tanto en el futuro como en el presente Esta tecnología será vital para la nueva humanidad que va a habitar este planeta En ecualdeas, en construcciones e inclusive también en tecnología aeroespacial De hecho, actualmente se aplica en estaciones espaciales Es una tecnología que está desde hace bastante tiempo aplicando la humanidad en este planeta Y vamos a ver qué es la construcción geodésica Vamos a ver qué son las cúpulas geodésicas Y qué son otras aplicaciones que tiene esta apasionante tecnología Y ya estuvimos viendo algo en el video de cuando aprendimos a hacer la arquitectura de icosaedros Esta arquitectura, este, bueno, icosaedro es este en particular Es muy utilizado para las cúpulas geodésicas ¿En qué consiste esto de las cúpulas geodésicas? Estas construcciones serían unas casas Que vendrían a ser tirando a esféricas Estas cúpulas geodésicas Vienen o nacen de la mano del señor Mr. Fuller Que, bueno, fue el que aplicó los Ya Platón había sacado de la flor de la vida Y otros también estuvieron sacando de los poliedros regulares Que aparecen inscriptos en la flor de la vida Estos poliedros regulares son Poli, significa de muchos Vienen de varios poliedros Muchas caras Irregulares Quiere decir que son caras iguales Son todas caras iguales Estos poliedros regulares Además son geometría sagrada ¿Y esto por qué? Porque son Están dentro de un círculo Perfectamente dentro de un círculo Y como lo vemos allá adentro Las esquinas de estas figuras Tocan el borde del círculo exactamente Y lo que los hace que sean sagrados Es como que nacen del círculo Y bueno, si nos ponemos a fijarnos Están todos estos poliedros regulares Aparecen dentro de la flor de la vida Estos poliedros regulares son El tetraedro Tenemos después el cubo Tenemos el icosaedro Bueno, el tetraedro El octaedro Y el dodecaedro Para hablar un poquito más de esto Te voy a invitar a pasear al barrio geodésico Y en este barrio geodésico Tenemos La manzana De los dodecaedros Estrellados Y por acá tenemos La manzana De los icosaedros Acá tenemos El icosaedro Uy, esta Es una casa móvil esta Había quedado ahí Fuera de lugar Tenemos los icosaedros Y bueno, por acá tenemos el hangar El hangar con una nave espacial Ahí Tenemos una nave espacial estacionada Y bueno Esta también es una construcción geodésica Como vemos En esta aplicación Tenemos un reactor dinámico de plasma Que es un motor cooler Con una pelota de ping pong Que tiene plasma líquido en su interior Diferentes combinaciones Y bueno También esta tiene ADN Y aminoácidos Para generar una especie de Energía medicinal Que además alimenta el cuerpo Alimenta los campos energéticos De nuestro cuerpo Y bueno Esta es otra aplicación de la geodesia Porque ¿Qué sucede? En la geodesia También tenemos Las estructuras de reticulado Nacen a partir de la geodesia Las estructuras de reticulado Están en las alas de los aviones Están en Bueno En toda la estructura del avión Principalmente en la parte De lo que sería la La cabina Y también están en Los helicópteros Están en la cabina De los helicópteros En la parte trasera De los helicópteros Y porque se utiliza Justamente Una retícula Es un entramado de red Quiere decir Y bueno En este caso Es una retícula Que tiene triángulos También se utilizan Los techos de tinglados Si los has escuchado Que son unos techos Que se hacen Unas bóvedas Que pueden ser pequeñas Pero también hay Muy grandes Y tienen unas estructuras Que son curvadas Y bueno Son unos hierros Y tienen unos triángulos Y bueno Esto Esas estructuras También es Reticulado Reticulado Y esa tecnología Surge a partir De los De la geodesia Que es Geodesia Significa Forma De la tierra Es O divisiones De la tierra Significaría Originariamente Entonces Tenemos Que esta tecnología Por un lado Es utilizada Para construcciones Y por otro lado Es utilizada También para estructuras Tanto para que sean Estructuras de soporte De peso Como para aplicación De diferentes dispositivos Vamos a poder hacer Unidades de salud Y vamos a poder Hacer muchas cosas Entonces Por eso Es que te estoy Compartiendo esto Para que Bueno Podamos Aplicar esto En muchas cosas Entonces Vamos a partir Por lo que son Las cúpulas geodésicas Se pueden hacer De varias formas Según el tipo En este caso Acá tenemos Un Do decaedro Estrellado Que es El do decaedro Tiene caras Pentaédricas Esto sería Una cara Pero en este caso Para hacerlo Más resistente La estructura La hacemos Con triángulos Por eso es Que este Do decaedro Que significa Doce caras Tiene doce caras Pentaedricas Si te fijas Es la Lo que sería La pelota Pero también Es una de las versiones De la pelota Pentaedrica Tiene caras triangulares Porque Los triángulos Y por qué El triángulo Porque el triángulo Es la forma Más estable De la geometría El triángulo Es la forma Que menos Probabilidad Tiene De perder Su forma Es decir A este triángulo Le puedo Exigir Peso O fuerza En cualquiera De sus De sus De sus Puntas En cualquiera De sus lados Y es la figura Que más Mantiene Su forma Es decir Que sus Ángulos Son Se mantienen Firme Sus ángulos Es la figura Más estable De la geometría El triángulo Además Bueno Es una figura Sagrada Porque como vemos Queda inscripta Perfectamente Dentro del círculo Y además Bueno Representa La divinidad Y muchas cosas Como conocemos El padre El hijo El espíritu Santo Y bueno El padre La madre Y el hijo La santa Trinidad Y en fin Tiene No solo Representaciones O significados Simbólicos Sino que además Tiene Mucha aplicación En esto De la construcción Y por eso Es que Para el caso De la Arquitectura Utilizamos El triángulo Como La forma Óptima Para estructuras De resistencia Por eso Es que En el caso Del dodecaedro Lo haremos Estrellado En el caso De que queramos Hacer una cúpula Geodésica Con un cubo Por ejemplo Es muy fácil Dividimos el cubo En triángulos Y tenemos En vez de una cara Cuadrada Una cara Con triángulos Te digo Yo la primer Cúpula Geodésica Que hice La hice Con pentahedros Y el pentahedro Solo Sin triángulos Tiende A perder La forma Porque Los ángulos Toda la fuerza De la figura El viento Le empezó A pegar Y toda la figura Se fue Se corrió Así de lado Todos los ángulos Se dieron Por igual Un poquito Y se deformaron Un poco Y ahí Y ahí me di cuenta Que la mejor Forma era Hacerla Toda Con triángulos Bien La figura Con triángulos Va a ser Muy resistente La más resistente Ahora Se va a mantener Más resistente Si tenemos Todos los triángulos Hay gente Que hace Cúpulas Geodésicas Por ejemplo En una parte Le saca Los triángulos Para que quede Una puerta Para entrar Pero De esta manera Se debilita La estructura Estas estructuras Son Super resistentes Porque son Aerodinámicas El viento Les pasa Y La fuerza Se distribuye Equitativamente En todos Sus ángulos Eso es Una propiedad Que se llama Sinergía Que quiere decir Colaboración También Hace referencia A esto A esta distribución Equitativa De las fuerzas Que va a ser Tanto del viento También son Estructuras Antisísmicas Por eso En territorios Que tienen Probabilidad De sismos Se utilizan Estructuras Con Por ejemplo Nosotros En las casas De las zonas Sísmicas Tenemos Estructuras Similares Entre las paredes Para Soportar El Peso De un Probable Sismo Otra facultad Que tienen Las cúpulas Geodésicas Es que Podemos Es la forma Más Eficiente De construir En cuanto A la cantidad De materiales Que vamos A utilizar Para cubrir Un volumen Si nosotros Queremos hacer Una casa Convencional Y queremos Cubrir Tantos metros De superficie Vamos a necesitar Más materiales Que si lo Hacemos En cúpula Geodésica Eso es un factor El otro factor Es que Vamos a necesitar Si hacemos Una construcción Convencional Vamos a tardar Más tiempo En construir Que si hacemos Una cúpula Geodésica Vamos a O sea Que si hacemos Una cúpula Geodésica Vamos a gastar Menos materiales Y vamos a gastar Menos tiempo Y vamos a cubrir Una mayor área De superficie Y además Esta construcción Va a ser Más resistente Y más Firme La otra cosa Muy Pero que Muy Importante De las cúpulas Geodésicas Es que Son Hermosas Son Agradables Son bellas Porque son Armónicas Y son proporciones Aureas Es geometría Sagrada Y esta Cualidad De que Ser belleza De que Son hermosas De que Son agradables Para la vista El universo Las respeta Y las quiere Más Que las estructuras O que las Construcciones Convencionales Ese factor Crucial Es lo que Hace Que las Construcciones Geodésicas Sean más Duraderas Porque Los factores De belleza De hermosura Duran más Que los que No lo son Las casas Convencionales Que se construyen Sin belleza Sin hermosura Tienden A deteriorarse A perderse A desaparecer Justamente Por esto Porque Son Desarmónicas Y les falta La belleza Les falta Ser agradables Les falta Ser hermosas Y este factor De ser De belleza De hermosura Y de ser Agradables Es lo que Hace Que estas Construcciones Perduran más Duran más En el tiempo Y son más Hermosas Y además La gente Viviendo adentro Se siente mejor Las plantas Que tenemos Adentro Se sienten mejor El universo Se siente mejor La naturaleza Se va a sentir mejor Con las construcciones Geodésicas Ese es un factor Crucial Y que bueno Esto no aparece En ninguno De los estudios De cúpulas Geodésicas Convencionales Que podemos Encontrar En internet Por eso Es muy importante Que te lo diga Entonces Siguiendo Estas cúpulas Geodésicas Las podemos Hacer Bueno Van a ser Según La forma Que hagamos La va a ser O Según Va a ser Del icosaedro O del dodecaedro Y el otro factor Es la frecuencia Por ejemplo En una construcción Clásica Pequeña Digamos Vamos a usar Una cúpula Geodésica Frecuencia 1 Que sería algo así Hasta ahí Un techo De 5 caras Y Los Las Las 10 paredes Serían Son 5 triángulos Para arriba Y 5 triángulos Para abajo Pero si queremos Construir Una cúpula Geodésica Más grande Eso se llama Frecuencia Y es que Se dividen Las caras Cada cara Se va a dividir Cada lado Se va a dividir En 2 Y vamos a tener Una frecuencia 2 Si cada lado De este triángulo Lo dividimos En 3 Para hacer Una cúpula Más grande Va a ser Una frecuencia 3 Una cúpula Geodésica Y cosaédrica Frecuencia 3 Y así Frecuencia 4 Frecuencia 5 Hay hasta Múltiples frecuencias Porque al tener Mayor cantidad De triángulos Va a ser Mayor La distribución De la fuerza Porque la fuerza Que va a recibir Se va dividiendo Por la cantidad De ángulos Que tenemos Ese es el factor De la sinergia Que te decía Cuantos más Ángulos tenemos Tenemos una mayor División De fuerza Es decir Que menos fuerza Va a ser Cada ángulo Digamos Eso es lo que le da La resistencia Y bueno Si tenemos una cúpula De Do decaedro Lo mismo Solo que En vez de ser Una cúpula Icosaedrica Va a ser una cúpula Do decaedrica Ok Luego Tenemos Otras construcciones Como en el caso De esta De nuestro hangar De nave espacial En este hangar No es una cúpula Geodésica Pero si es una Construcción Geodésica No es una cúpula Geodésica Porque No parte De un poliedro Regular Fijate que bueno Tengo un techo De cuatro caras Y tengo una base Con cuatro Lados O ocho lados Y un piso Una sección Cuadrada Entonces Esto No es una cúpula Porque no No sale De una figura Que sea Esférica O que se asemeje A una esférica A una esfera Pero aún así Es una construcción Geodésica Porque Está hecha A partir De retícula Este triángulo De un tejido Reticular Lo que lo hace Que sea Geodésico Porque Lo que es Todo lo que son Retículas Que sale Que sale A partir Del triángulo El triángulo Surge A partir De la división De la tierra Surge A partir De la geometría En el caso De las pirámides Ocurre lo mismo Una pirámide Como la pirámide De Giza O muchas De las pirámides También No todas Pero muchas De las pirámides Son construcciones Geodésicas Aunque no son Cúpulas Y por qué Son Me vas a decir La tierra No tiene forma No tiene forma De pirámides Me vas a decir Tenés razón Pero Esta Construcción Geodésica De las pirámides Tiene Un factor Crucial Que es El ángulo Que tiene Estos triángulos No son Triángulos Equiláteros Como este Este es un triángulo Equilátero Que es que tiene Todos sus lados Son iguales Esta cúpula Tiene Los lados Que suben Son más cortos Que Sus bases Y esta proporción Tenemos Exactamente Esta proporción Tenemos En el planeta Tierra En nuestro planeta Tierra Bueno Discúlpenme Los Los terraplanistas Pero Tomando La teoría Oficial De la tierra Redonda De la tierra Esférica Que conocemos En este modelo Oficial De la tierra Esférica Que conocemos Tenemos Tenemos que El ecuador Es Más Ancho Que El alto Del Planeta En el planeta Tenemos Los polos Están un poco más Achatados Podríamos decir Un poco más Comprimida La tierra En los polos Y más Expandida En su eje Radiante Ya que El eje Magnético Terrestre El eje Magnético Del planeta Es terrestre El eje Magnético Y después Tenemos El eje Radiante Que es La fuerza Cinética También Podríamos decir Que es El eje Cinético Es más Ancho Que el eje Magnético Y esta Distancia Es exactamente Exactamente Esta proporción Es la del planeta Entonces Por eso Las cúpulas Las Pirámides Son estructuras Ideales Para trabajar En relación A lo que sería Geoingeniería La pirámide De Giza No funciona Con Geoingeniería Porque La gente De ahí De Giza Tenía Problemas Serios Con la Pirámide Y se le movían Las cosas Pasaban cosas Raras Entonces Ellos Desacomodaron Un Orgonite Que había Dentro De la Pirámide De Giza Que es El ataúd Del rey Lo sacaron Lo corrieron De lugar Y de esta forma La pirámide Dejó de funcionar Como un Dispositivo De geoingeniería Como el que Funcionaba Por eso es que No vemos Todo el tiempo Buen clima En Ahí En Egipto Y vamos A estar Viendo Cómo podemos Hacer Estas Construcciones Acá En mi Casa Tengo Hecho Un Ropero Tengo Hecho Bueno Esta mesa De trabajo Que es Una mesa Geodésica Geodésica Tiene un octahedro Abajo Y tengo Otra Estructura Acá arriba Donde a veces Pongo la cámara Acá Y bueno Luego acá Tengo por ejemplo Esta estructura Que tengo para Soporte Es una Estructura De soporte Para Para la cámara Que uso para la cámara Y bueno También es una estructura Que tengo para Para poner las herramientas Y demás cosas Ahí tengo la luz Por ejemplo Entonces Y bueno También para dispositivos De salud Tengo la cama Hecha con esta estructura También Y bueno También vamos a poder Hacer construcciones Un poco más pequeñas Para Ibernaderos Tipo Ibernaderos O algo así Y vamos a Estar haciendo Una cúpula Geodésica Más grande Frecuencia 2 Por eso te quería Empezar a hablar de esto Porque Ya que ahora Tengo que entregar Un trabajo Con esto Que estoy preparando Entonces Estoy armando Los videos Para Irte compartiendo Este conocimiento Y bueno Que vos también Lo puedas estar haciendo Amada vida Amado ser Espero que te guste Mucho este video Que lo disfrutes mucho Compartilo Suscríbete Dale me gusta Nos estamos viendo Próximamente Que estés bien Hasta luego Este es el canal De Pablo Díaz Pablo Agustín Acrea Díaz Tenemos bastantes Tecnologías Tecnologías Y mucho más Recorre este canal Recorre este canal Comparte sus videos Tecnologías Y mucho más Y mucho más Que seguiré subiendo más Este es el canal De Pablo Díaz De Pablo Agustín, de Andrea Díaz Díaz Díaz